Buenos días, Vladimir, ¿cómo estás? Feliz día, bien, ¿y tú? Igual, hermano, te ves raro sin lentes, Valeria. Así es, estoy ya inaugurando lentes de contacto después de 33 años. ¡Guau! O sea, los tienes desde los 5, más o menos. Desde los 7 años, sí, ya puedes sacar los cálculos. Así es. ¡Guau! Toda la vida usando lentes. Toda la vida, así es. Y, bueno, ya las chicas dirán, ¿qué tal se ve, Vladimir, sin lentes? A ver si me lo prueban o no. Bueno. Aquí en casa costó, pero hasta que finalmente me lo aprobaron. Sí, y eso es importante. Eso es importante, claro. A quien le tiene que gustar, ya sabemos a quién, ¿no? Así es. Bueno, Vladimir, qué bueno poder conversar contigo un poco. Tenemos muchos temas que podemos conversar en la mañana de hoy. Hay muchas cosas. Una de las que más me preocupa, y disculpa, de repente hay mucha gente que dicen, ay, pero ¿qué le vas a estar parando a eso si eso no es tan importante? Pues a mí sí me preocupa, porque yo no sé si esto realmente puede originar una guerra mundial, la situación en Ucrania. Hoy, básicamente, el tema de hoy son, digamos, información que va y viene. Hay informaciones que hablan de posibilidad de, digamos, una desescalada, pero entonces de pronto surge una nueva información de que hasta mañana, dijeron día, fecha, mañana hay un nuevo, habría en todo caso una invasión de Rusia a Ucrania. Analizando un poco, Vladimir, esto, ¿cómo lo ves? Bueno, lo primero, Sergio, es que es un tema que no es ajeno a nosotros. Es decir, lo que ocurre en Ucrania nos va a afectar a nosotros en América Latina también. Eso hay que destacarlo, porque a veces uno, digamos, se concentra mucho en su propia tierra y no se da cuenta que otros elementos en otros países, incluso en otros continentes, pueden afectarnos seriamente. La situación no ha dejado de ser de altísimo peligro. La escalada de ambos, digamos, ambos grupos, tanto el caso de Rusia como el caso de los aliados de la OTAN, no ha disminuido. Y aquí los grandes perdedores, a mi modo de ver, son la gente de Ucrania, ¿no? O es la gente de Ucrania. El presidente ucraniano había dicho hace menos de una semana, le pidió al presidente Biden que por favor dejara de estar hablando de invasión y de guerra porque en términos económicos se estaba destruyendo claramente el país. La gente, bueno, de alguna manera desesperada, pensando en lo que pudiese ocurrir con Rusia, ¿no? Pero, Sergio, hay muchas personas que se preguntan por qué Rusia quiere invadir a Ucrania, pero ¿qué hace esta gente en pleno 2022? Que tanta cosa hay en Ucrania, exacto. Y es una gran interrogante para aquellos que no están familiarizados, familiarizados con lo que significó la Unión Soviética en su oportunidad, lo llevo de manera concreta. Rusia entiende que Ucrania es una amenaza potencial, no como país en sí mismo, sino como posible aliado y miembro del grupo de la Alianza del Atlántico Norte, que es la OTAN, donde todos aquellos países que forman parte de la OTAN tienen, digamos, de alguna manera fronteras abiertas para instalaciones militares internacionales. Es decir, si Ucrania se alía con la OTAN, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, etc., pueden instalar perfectamente bases militares de cualquier envergadura y estarían instalando bases militares en la frontera con Rusia. Entonces, este es un primer elemento. Rusia no se puede permitir eso, porque además todos estos países que están en la frontera con Rusia formaron, en tiempos de la Unión Soviética, formaron el famoso anillo de hierro, que era una de cinturón de hierro, era una cantidad de países que no le pertenecían a Rusia, pero que estaban tomados militarmente por Rusia, que la protegían. Era como un cerco con respecto a Europa. Por eso es que es tan delicada la situación. Ahora, mucho más delicada cuando entendemos que Rusia no está sola tampoco. Estamos hablando que con Rusia, en la fotografía, hay que meter a China, hay que meter a Irán, hay que meter a más de un país que está aprovechando de pescar en río revuelto. Ahora, tú bien lo decías, estamos escuchando que supuestamente, presuntamente, el presidente Putin firmó ya la autorización para la invasión, pero entonces estamos viendo en paralelo el anuncio del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, informando, perdón, el ministro de la Defensa de Rusia, informando que un grupo de militares importantes está regresando a sus cuarteles en su país. A mi modo de ver, ¿qué es lo que se está haciendo? Una revisión de lo que fue la Guerra Fría, Sergio, con Cuba. Yo creo que finalmente no van a entrar, siempre que se logre lo que quiere Rusia y de alguna manera lo que quiere Estados Unidos. ¿Qué sería? Mira, yo no me voy a meter con Ucrania, yo no voy a invadir militarmente Ucrania, aunque quiero hacerlo porque el principal enemigo en esa área de Vladimir Putin es justamente el presidente ucraniano. Pero tampoco Ucrania se va a aliar con la OTAN. Yo creo que si se llega a este término mutuo, esta mitad de la negociación, probablemente estemos a las puertas de una salida medianamente pacífica, a un conflicto que tiene preocupado medio mundo. Sí, y bueno, esperan de alguna manera que la diplomacia actúe en este caso. Como bien comentabas, pues el propio Putin habría dicho que no iba a haber ningún tipo de acción y que él estaba dispuesto a negociar lo que sea para llegar a un acuerdo. Ojalá así sea, porque efectivamente, como comentabas al principio, primero los más afectados van a ser los propios ucranianos y no sabemos hasta dónde pudiera realmente llegar esto. Porque, a ver, Vladimir, quizás por eso digo que al principio comentabas que mucha gente, pero eso no importa. No, no nos importa porque incluso países latinoamericanos estarían involucrados en todo este tema. Por supuesto. Perdón, de Colombia, de Venezuela, Nicaragua y Cuba. Porque ha salido de parte de ellos mismos que lo han dicho. Y no solamente ellos, también la autoridad rusa. Y te digo, Sergio, el riesgo no ha disminuido. Insisto, el que se estén retirando estas tropas, que no se sabe cuántas son. Estamos hablando de 100.000 hombres que están apostados a la frontera. Probablemente pudiera ser 500 solamente para hacer un efecto, que es lo que creo que está haciendo Putin. Está tratando de calmar un poco las aguas y está montando unos cuantos tanques de guerra y los está mandando a casa. El riesgo está allí, la inminencia está allí, pero cualquier cosa pudiera pasar. De darse una guerra, aquí entramos a un conflicto mucho mayor. Lo primero, es cierto lo que dijo Biden, pudiésemos estar a las puertas de una tercera guerra mundial, que esperemos que no ocurra, por supuesto. Y no solamente eso, tú lo acabas de comentar. En una potencial guerra en la que Estados Unidos y los aliados de la OTAN se metan con los intereses de Rusia, Rusia ya sabe cómo actuar y lo primero que va a hacer, aunque supuestamente son aliados, va a actuar a través de Venezuela, de Nicaragua y de Cuba, bueno, llegando a consecuencias que todavía ni siquiera nos atrevemos a medir, Sergio. Es decir, la situación no es sencilla. Más allá de que los regímenes de estos tres países hayan manifestado algún tipo de apoyo a Rusia, ellos no tienen posibilidad de decidir. Terminarían siendo peones de una jugada en la cual normalmente el peón es el que primero cae, ¿cierto? Normalmente ocurre de esta manera. Y siempre los más débiles son los que terminan pagando los platos rotos, como de costumbre, el pueblo. ¿Y cuál pudiera ser allí, Vladimir, el papel de China, por ejemplo? Bueno, China lo primero que tendría que hacer es manejar una jugada económica. El problema financiero y económico es que China tiene un déficit de producción enorme y la inflación en China es muy preocupante. Entonces China no está en la posición en la que estaba hace 10 años atrás, donde tenía un pulmón lo suficientemente fuerte como para hacerle frente en una guerra económica. Pero yo creo que la jugada está en los mercados financieros más que en los mercados militares por parte de China. Ahora, recuerda que China también le tiene muchísima hambre a Taiwán. Hace rato quiere entrar, hace rato quiere tomar este país que es democrático, que es independiente y que China considera parte de su territorio. Lo que pasa es que China está en este momento en el ojo diplomático internacional por los Juegos de Invierno, ¿no? Es decir, hay muchos elementos que juegan en el factor que siempre he dicho de la política, que no es lineal, que es elástico, ¿no?, en términos de tiempo. Sí, 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 sí. Bueno, insisto, esto hay que seguirle el, digamos, el timing a todo esto que está pasando, porque además son noticias que van y vienen. Ayer la noticia era que se habían ido de Ucrania. Y hoy vuelve a decir que si ya hay fecha y hora, entonces habrá que seguir pendiente. Hay que saber, y discúlpame que te atás, hay que saber lo que ocurre. El que se presente en estas cámaras haciendo tomas específicas de este grupo de militares con el convoy saliendo de Ucrania no supone de ninguna manera que Vladimir Putin y que la política militar rusa haya cedido ante las peticiones de la comunidad internacional. Eso es mentira. Eso es parte de una jugada política, militar y diplomáticamente establecida. ¿Y esto qué es lo que está diciendo Putin? Mira, yo estoy dispuesto a salir. Mira cómo te puedo llevar un convoy fuera de la frontera, pero yo quiero A, B, C y D. Porque hay solicitudes concretas en términos de negociación. Sí. Vladimir, bueno, a mí me da mucha risa algunos comentarios que he leído aquí. Estamos nosotros conversando sobre este tema. Y dicen que estamos especulando mucho. No estamos especulando, amigas y amigos. Estamos tratando de mostrarles a ustedes lo que está hoy en el tapete. Existen estas dos versiones. La posibilidad de que haya una invasión, mientras que existe la otra versión, de que en teoría no hay, que en teoría hay una desescalada. Estamos tratando de analizar un poco esto y de comentar un poco esto. No somos expertos, pero uno basándose en lo que uno lee y trabajando en lo que trabajamos. Por eso es que hablamos justamente sobre este tema. Bueno, tú sabes cómo es la gente. Y en el campo incluso de la ciencia se manejan hipótesis que son o comprobables o descartables. Entonces, para esta persona que está hablando de nosotros en términos de cómo especulamos. Bueno, esto es parte de los escenarios que uno maneja. Incluso en las estadísticas uno maneja tendencias y uno maneja escenarios. Y esto es un escenario ante la probabilidad de que se dé una invasión o que no se dé. Es un poco lo que uno hacía. Recuerdo la famosa espina de pescado que te enseñan los estadistas y dicen, mira, si es positiva la invasión, entonces qué pasa? Bueno, pasa A, pasa B, pasa C. Es así. Entonces, así no tienes que ser ni siquiera experto para tener la oportunidad de poderte plantear escenario. Y si algo hemos aprendido nosotros en Venezuela, es especular y a plantearnos escenarios durante todo este tiempo. Vladimir, bueno, siguiendo con otros temas, hace rato me decía Jesús de que pudiéramos conversar. Y tú manifestabas que tú eres de Guayana, de la zona de Guayana en Venezuela. Y quería comentar un poco acerca de lo que recientemente fue noticia. Más que noticia, bueno, se hizo muy viral todo esto que se vivió en el Parque Nacional Canaima. Nosotros conversamos sobre este tema con una excelente exploradora y naturalista, Karen Bruber, sobre más allá de lo que fue como tal, lo que ocurrió allí. Pero sí insistía ella en que lo importante es que nosotros, como ciudadanos del mundo, conozcamos bien a nuestro ambiente, porque definitivamente no lo conocemos. Y me llamó mucho la atención, entre tantas cosas que hablamos, que de repente tú estás caminando por una grama, que para uno es una cualquiera grama, pero de pronto estás caminando por una vegetación que tiene millones de años y que para reproducirse le va a costar mucho tiempo más hacerlo. ¿Tienes una percepción o un comentario acerca del tema? Cuéntame. Y que es única. De hecho, yo recuerdo mis amigos que son exploradores de los Tepuyes y me comentan que hay una biodiversidad que es única, sobre todo en la parte posterior de los Tepuyes, que es lo que decía este biólogo que entrevistaste. Cosas que uno ve allí, plantaciones, animales, vegetación, bacterias, incluso que solamente están en este lugar. Ahora, Sergio, perdóname por cómo voy a hablar de este tema, pero me parece extremadamente ridícula la reacción de la gente. Me parece la estupidez más grande que he visto yo en los últimos tiempos por parte de los venezolanos y te voy a decir por qué. A ver, ¿qué es eso? Y fíjate que estoy yendo con todo, ¿no? Y te explico por qué. Yo sé que suena bastante fuerte lo que estoy diciendo. Sergio, en el parque, mira, cuando yo vi la indignación de la gente, más porque está Osmel Sousa y por lo que el tipo representa, que por el propio ecocidio que se está cometiendo, porque, perdóname, en Canaima hace rato se viene cometiendo ecocidio y este no fue uno de ellos. Eso no es nada comparado con lo que pasa en Canaima. Y veo a la gente indignada y rascándose, rasgándose las vestiduras y que cómo es posible la indignación global. Yo digo, mira, eso es como el tipo que consigue a su mujer con otro en el sofá y va y vende el sofá. El problema no es el sofá. El problema es todo lo que está pasando en términos de la mujer y del otro tipo que consiguió. ¿A dónde voy? El problema no es que Osmel Sousa y un grupo de individuos se fueron a Canaima, porque además Canaima ha sido política del Estado criminal venezolano, tiene un epicentro de turismo de alto nivel. Eso no es nuevo. El que se monten helicópteros y el que lleven personas con dinero, con recursos y con poder a Canaima no es algo nuevo para nadie. Y te lo dice alguien que vivió desde el 85 hasta el 2014 y nunca en su vida pudo pisar Canaima. Es decir, yo no soy uno de los ricos que tuvo la oportunidad de ir y no estoy sangrando por la herida, como decimos en cristiano. ¿A dónde voy es? Oye, me hizo recordar tantas cosas de cuando nosotros volteábamos la mirada a lo que realmente era estéril en términos de la lucha por la libertad en Venezuela y salíamos a criticar cualquier tontería y a distraernos, Sergio. ¿Qué fue lo que vi yo en Canaima? Por cierto, que veía a las personas que las poblaciones originarias, Pemonas y Guaraos, etcétera, que estaban indignadas, pero es que hasta los Pemones salieron a cantar en una coral con este grupo de personas en uno de los campamentos de Canaima, que por cierto, insisto, son de alto nivel. ¿A dónde voy? Detrás de la fachadita, y lo estoy diciendo en términos peyorativos, detrás de la fachadita del Salto Ángel, ustedes pasan la parte bonita de Canaima y todo lo que está atrás es como un perro con sarna en el Tigre Estadón Suátegui. Totalmente deforestado, totalmente destruido, los ríos están llenos de mercurio, todas las áreas que eran originarias, que eran un patrimonio de la humanidad, fueron destruidas por grupos mineros ilegales que juegan con el contrabando. Entonces, ustedes van a meterse a indignarse porque un grupo de ricachones se fue a una fiesta en un lugar donde además está habilitado para eso, y en el área que no está habilitada vemos un individuo que sí puede ser muy chocante, y yo me sumo a aquellos que no les gusta mucho, como Mel Sousa, metido en una carpa como lo haría cualquier otro turista, ecologista incluso, durmiendo la noche y pues haciendo una fiesta. Entonces, yo lo que digo, seguimos, y perdóname que yo creo que hoy ha sido el día en el que he hablado mucho más feo y fuerte, pero voy a decir otra palabra, otra frase que es venezolana, seguimos meando fuera del perol, no nos damos cuenta, o no nos queremos dar cuenta que el problema no es el sofá, el problema no es que Mel Sousa haya estado en una fiesta de este tipo. Vamos a dejar de distraernos. Hace una semana hablábamos, Sergio, ¿de qué estábamos hablando? Del regreso a la negociación, después de la elección. Pasó eso y ahora es la indignación porque ahora todos somos ecologistas. Sergio, yo recuerdo, yo estaba en un grupo ecologista que se llamaba Pies sobre la Tierra, y una vez nos tocó irnos al estado Falcón, y nos provocó irnos, si mal no recuerda, a Dícora, si es que se llama, ¿cierto? Al final del estado Falcón. Cuando tú vas por la península de Paraguana, vía Dícora, tú puedes conseguir kilómetros de plástico, kilómetros, todo lo que viene de Chichiribiche, toda la costa norte de Venezuela, va a parar a una especie de reservorio de basura, en toda una costa hermosísima para llegar hasta Dícora. Y yo no veo a nadie indignado, yo no veo a nadie buscando cómo limpiar, entonces dejemos la ridiculez, digamos las cosas como son. Bueno, mira, nos dio rabia que un grupo de ricachones con un tipo tan chocante como Mel Sousa se fueran a celebrar un cumpleaños en Canaima. Eso es todo a ustedes, y perdóname que voy a seguir siendo duro, no les importa lo que está pasando ecológicamente en Venezuela. Aquí el problema es Mel Sousa y el grupo de personas que fueron. Más nada, y perdóname lo duro que soy, pero viniendo de Guayana y viendo cómo se contaminó mi río Caroní, el río Orinoco, incluso hasta la Llovizna, viajando a Venezuela, porque lo primero que hice como periodista fue cubrir el área de turismo y ver lo que pasaba en Del Tamacuro, en Tucupita, y ver toda la contaminación, y ver que nadie nunca ha dicho nada, y salen a pelear por este tema. Digo, por favor, como dicen en España, en la serie Aquí no hay quien viva, no sé si la llegaste a ver, un poquito de por favor, un poquito de por favor, decía un actor de España, y perdónenme la descarga, yo sé que normalmente yo descargo contra el régimen, y ahora me tocó descargarme a mí, y descargar a mis hermanos venezolanos, pero vamos a sincerarnos, aquí el problema fue... Vladimir creo que esto lo hace mucho, ya que hablamos de descargas, creo que esto lo hace mucho la gente, para descargar de pronto ciertas frustraciones, que tienen, o que tenemos, porque hay que incluirme, incluirnos todos, tenemos, y nos descargamos en las redes sociales, ¿sabes? de pronto entra como que no te gusta algo, y ya de inmediato empiezas a comentar, y tienes tú, o crees tener la razón de algo, y dices lo que te provoca, y en síntesis, o en el fondo, realmente no te preocupa, en lo más mínimo, lo que hay allí, y lo digo por experiencia propia, porque hay muchos comentarios, de personas que te dicen, no te dicen, de cualquier tema, y ni siquiera esta persona, está involucrada en ello, me explico, o sea, hay... Sí, sí, claro, hay una ligereza, hay una ligereza, hay una ligereza, y no es exclusiva nuestra, es decir, hay una realidad, y hay una reeducación, de alguna manera, de la mente humana, a partir del uso, de las redes sociales, y de la tecnología, nos cambió por completo, Sergio, y eso yo lo entiendo completamente, y entiendo, como consecuencia de eso, que uno reaccione ligeramente, a cualquier tema, no digo que no lo critiquemos, ojo, yo no estoy diciendo, tampoco hay que aplaudirlo, por supuesto, exacto, mira, pero la verdad, si estoy de acuerdo con, ahora, cuando te sale un biólogo, cuando te sale una Valentina Quintero, cuando te sale gente, que tú sabes, que han estado, dándole duro, a este tema de la ecología, y te dicen, mira, pero es que, váyanse a los roques, y vean como están construyendo, casi que hunden la isla, de tantas mansiones, y tantas cosas, ahí, ahí si estamos hablando, de cosas que se justifican, y personas que tienen autoridad, para hablar de este tema, pero, lo que, lo que me preocupa a mí, que ha sido el común denominador, de nosotros, como seres humanos, es que, estamos tan contaminados, de tanta información, que, como tú bien lo dices, un día nos distrae, una cosa, parecemos muchachitos, con juguete nuevo, y al día siguiente, queremos el otro juguete, y ya nos olvidamos, el que teníamos ayer, y en ese plan, se nos fue la vida, y en países desarrollados, como los países europeos, no hay problema, se te fue la vida, y no pasó nada, pero en países en desarrollo, donde tenemos tantas, tantas necesidades, y en países que están en dictadura, que es mucho peor, como el caso venezolano, cubano, y nicaragüense, pues entonces, si nos distraemos, nos distraemos, con juguete nuevo, todos los días, como nos han acostumbrado, a distraernos, pues entonces, se nos fue la vida, y créanme, felicidad no vamos a tener, entonces hay que estar, muy atentos a las cosas, y otra vez, foco, 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 siempre, foco. Perdemos mucho el foco, es verdad, perdemos mucho el foco, en lo que nos debería interesar, tal cual. O por lo menos, hay una diferencia, entre lo urgente, lo importante, y lo remoto, muchas veces, lo urgente, lo dejamos a un lado, para tomar en cuenta, cosas, que la verdad, que no van a hacernos, cambiar nuestra realidad, insisto, por allí, si supieras de los posts, y aquí hablando más, en términos anecdóticos, el que más me gustó, de los posts, de las personas, que estaban hablando, de este tema, y perdóname que me ría, es uno del que aparece, la foto de Mel Sousa, con esta especie, de kit, que tenía, no sé si recuerdas, al lado del, al lado del, de la carpa, y decía, después de que pases, el arco iris de Canaima, te espera este duende, con esta yaca, porque parecía un duende, vestido de la yaca, te puedo decir, que es lo único, que me encantó ver, y me dio muchísima, muchísima risa, pero, pero, esa risa me daba, era, era tres veces mayor, por el simple hecho, de ver la indignación, que había, mañana, o es más, lo anotamos, el martes que viene, cuando nos consigamos de nuevo, si ustedes me permiten, volver con Sergio, después de la descarga, del día de hoy, ya, la semana que viene, estaremos hablando, de cualquier otro tema, y será otra semana perdida, sí, así, al menos lo veo yo, será otra semana perdida, por un lado, porque, sin duda alguna, se está trabajando, pero, pero, esas cosas, hay que, hay que tenerlas muy en cuenta, sobre todo, para las poblaciones más jóvenes, entender, cómo las redes sociales, nos están informando, por un lado, pero nos están contaminando, también, por otro lado, y terminamos, sabiendo de todo, pero sin conocer nada, correcto, tal cual, y de hecho, fue un poco el mensaje, que dio, esta invitada, que tuvimos la semana pasada, Karen, Karen Bluber, no conocemos, ni siquiera, donde, 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 nos desarrollamos, nuestro, nuestro entorno, no lo conocemos, y tenemos que conocerlo, para poder hablar con propiedad, tal cual, la de mil gracias, como siempre, seguro, que te quieren, vale, seguro, no importa, es un punto de vista, muy acertado, y te lo agradezco, que lo hayas compartido, con nosotros, en el día de hoy, fuerte abrazo, a la de mil, y gracias, a ti Sergio, gracias a ti, un abrazo, que Dios me los bendiga a todos, feliz día, amén, amén, seguimos en contacto, la de mil, que es el día, seguro.